A su llegada a la isla de San Andrés, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que desde el aire pudo constatar la magnitud de la destrucción en Providencia, que hace parte de ese archipiélago caribeño golpeado el lunes por el paso del huracán Iota de categoría 5. Tuve la oportunidad de conversar con el señor alcalde Norberto Gary Hooker, me da la información de la afectación de infraestructura, que la pudimos apreciar también desde el sobrevuelo, y es prácticamente una destrucción del 98-99% de nuestra infraestructura. El balance preliminar es que hay una persona que ha fallecido y hay una persona desaparecida, esperamos llegar a territorio para tener un levantamiento de información con mayor precisión. Desde la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, que reabrió este martes después de permanecer dos días cerrado debido a las torrenciales lluvias y vientos de hasta 250 kilómetros por hora causados por Iota, el mandatario aseguró que en las próximas horas llegará ayuda humanitaria a Providencia. Aquí estaremos abordando una aeronave que tiene la capacidad de llegar a Providencia, estamos con el equipo de gobierno, vamos a llegar con ayuda humanitaria, estamos esperando que nuestras embarcaciones de la Armada tengan las condiciones para llegar a territorio de Providencia, ya están fondeados cerca a la isla y estaremos también trasladando más ayuda humanitaria el día de hoy. En la noche de este lunes también zarpó de Cartagena de Indias la fragata ARC Independiente que lleva 15 toneladas de ayuda humanitaria y más de 190 efectivos de la Armada, del Ejército, personal de la Unidad de Gestión de Riesgo, de la Cruz Roja y expertos en atención de emergencias para socorrer a los habitantes de Providencia y de la vecina isla de Santa Catalina que fueron impactadas de lleno por el huracán. Gracias. Gracias.